hola buenas hoy tenemos con nosotros los auriculares trania saco abro la caja y aquí les tenemos tiene aquí un plastiquito que ahora vemos lo que hay les voy a sacar de la bolsa y fijaros como son vienen plegados voy a apartar la caja para verlo bien esto lo dejo por aquí así fijaros como vienen plegados que chulos les abro y estos serían los auriculares así fijaros que bien aquí está el botón de encendido de play de pause más y menos tiene que ser el volumen este lado no tiene ningún botón más y menos y aquí abajo para descolgar las llamadas aquí lo vemos mejor el encendido y el play el menos y el más aquí tiene aquí una entrada para cargarlo micro micro usb y una entrada de línea y vemos que esto es ajustable a la altura que tú quieras la diadema veis ambas diademas ajustables vamos a ver el resto del contenido de la caja saco el plástico este y aquí tenemos pues los dos cables el jack de entrada de línea por si no queremos usar bluetooth ni nada y el cable de carga usb micro usb aquí le vemos bien tiene aquí un pequeño manual de instrucciones con la garantía de cómo funcionan y cómo conectarlos por bluetooth así que vamos a probarlos y vemos cómo van a la hora de encenderlos lo que vamos a hacer es pulsar el botón atentos porque va a hacer un ruido y aquí a ver si se puede llegar a apreciar aquí esto está parpadeando de color azul pero para que encuentre hay que dejarlo pulsado aquí así en rojo y azul lo veis como parpadea eso es que está en modo búsqueda de bluetooth así que vamos a hacer es sincronizarlo y ya vemos cómo suena enseguida vemos que aparece el dispositivo es este el lhb 15 así que le damos sincronizar vamos vincular y ya ha hecho un ruidito de que se ha sincronizado y aquí entonces ya podremos ver el led que está azul parpadeando y entonces desde el teléfono móvil pues ya podremos enviarle música por ejemplo vamos aquí por ejemplo y aquí pues ya estaría sonando la música fijaros lo voy a acercar y ya está sonando la música tiene un volumen alto que está muy bien así que nada más porque estos son los altavoces trania así que un saludo y nos vemos en otra review